Yo le invito a que coopere con esta pausa. El teléfono aquí es 1-800-680-7612. El también es un paciente activa. ¿No es tu hijo? A ver, ¿cómo te llamas compadre? Hola Javier, ¿cuántos años tienes? Seis. ¿Y tú también quieres invitar a la gente que nos llame y coopere? Me invitan después. Por favor. Por favor. Que nos ayuden a los niños. Que nos ayuden a los niños. Mi amor, cómo estás hermoso también. Y otro niño. Que bueno, estamos en un hospital para niños y usted no tiene la más remota idea de lo que se está viviendo esta tarde. Sí. A mí me gustaría que se ronda un momentito los ojos. Y que de esos niños que tenemos aquí, a mí me gustaría que nos imaginara cómo se pudieran venir. Sí. 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 el mundo del mundo del mundo del mundo del mundo. El mundo del mundo del mundo del mundo del mundo. El mundo del mundo del mundo del mundo. El 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 mundo del mundo.